...una respuesta favorable al tema de la educación. El día de ayer se ha escuchado el planteamiento por parte de... Y cambiamos de tema. Portal del deber. Carlos Mesa dice, el procurador pactó con asesor chileno en juicio marítimo para el pago a Quiborax. El presidente Carlos, el expresidente Carlos Mesa, develó este martes ante la Secretaría General del Estado que el procurador general del Estado, Pablo Menacho, hizo un acuerdo con el representante legal de Quiborax y Non-Metallic, Andrés Hanna, que además es el asesor de Chile en el juicio por demanda marítima en La Haya. Hanna hizo aparición junto al procurador y al ministro de Minería, César Navarro, el viernes 8 de junio para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a Quiborax 42.600.000 dólares debido a la indemnización surgida por la expulsión de esta empresa de la explotación de minerales en el salario UNI. Lo que dice Carlos Mesa, o sea, llegamos al caso increíble de que el procurador general está dándole la mano y firmando una entrega de más de 42 millones de dólares, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que a alguien que forma parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile. Hemos revisado el portal de El Deber y ahora escuchemos lo que dice Carlos Mesa, por favor. El día viernes pasado el procurador general firmó un acuerdo con el representante jurídico de Quiborax, el señor Andrés Hanna. Esa presentación del señor Andrés Hanna como representante de Quiborax en Bolivia coincide con algo increíble. El señor Andrés Hanna es parte del equipo jurídico que apoya, de un equipo privado jurídico que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en la Haya. O sea, llegamos al caso increíble de que el procurador general del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones de dólares, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile en la demanda que Bolivia tiene contra Chile. Pero lo más importante es este documento falsificado que dio lugar a un arbitraje que no podía haberse iniciado sin ese documento falsificado, reconocido en un juicio penal y condena de dos años de cárcel del señor David Moscoz. A propósito de lo último que decía el expresidente Carlos Mesa, por tal de los tiempos, por favor. Carlos Mesa, Quiborax falsificó un acta para demandar a Bolivia. Carlos Mesa aseguró que la empresa chilena Quiborax falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni el 2004. En la ciudad de Sucre el 12 de junio del 2018, presenté, dice Carlos Mesa, a la Fiscalía General del Estado, un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que pruebo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, de donde se deduce que el laudo fue producto de una falsificación, no de un decreto de su gobierno o del gobierno de Eduardo Rodríguez. También hay imágenes de Quiborax, si podemos compartir, por favor. El expresidente Carlos Mesa llegó a Sucre y presentó un segundo documento ante la Fiscalía del Estado para que rechace el juicio planteado en su contra por la Procuraduría por el caso Quiborax. En el escrito denunció que Quiborax, de capitales chilenos, inició el juicio contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma y que la defensa boliviana no objetó. Sin ese acta, Quiborax no hubiera presentado la demanda contra Bolivia. ¿Cómo el CIASI lo acepta y cómo el gobierno de Bolivia, representado por la Procuraduría, en este caso Pablo Menacho, no objeta el desarrollo de este proceso del nuevo producto? Precisamente es lo que señala Carlos Mesa. Vámonos a cumplir con nuestros anunciantes. Enseguida regresamos para compartir con ustedes todo lo preparado para esta noche. Más adelante estará la grandiosa Diana Acero y el maestro Héctor Osaki para hacernos una invitación musical de lujo.